Para la gente del Puente Negro en esta gran ocasión Vamos a complacerlo rápidamente y vamos a presentar un tema Amigos de los campes, en esta noche se llama y se titula el número El ritmo de la música desde Colombia, esta noche ¡Vámonos! ¡Júpanme! ¡Vamos a bailar, se llama! Vamos a bailar el número de Rubio Núñez ¡Échenos, chamacos! ¡Vámonos! ¡Y dice, y dice! Llegó mi gran amigo Alejandro Hermano Salsas El Paso Moco Esta noche para Víctor ¡Sale! Víctor de Político en los número 2 Tocando en su pandilla ¡Vámonos! ¡Y dice! Repente sin causa Siempre discomovi y ganada ¡Ahora es para el tierno! Para Willy Totín Toro Ese Bucinas Babas Banda de Grisal Banda de López Y dice Ese 15 de la zapata ¡Vámonos! 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 ¡Electrónica L! ¡San José! Para la gente de la colonia Juan González ¡Eeeh! ¡Eso es tres puntos! ¡Vámonos! Vamos al cumbión ¡Ándele Milión! ¡Ándele Milión! ¡Esta noche! ¡Vámonos! 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 Para el pionero Sensación Caribe Estoy pronto de regreso, vámonos Toda la gente de la racona Vamos al cumbión Vamos al cumbión Vamos al cumbión Corrego Toro Barra Ray Bocinas Banda de Cristal Pura que te peguen esta noche Vámonos Ándale Que granos sonidos fanfarrón Vamos al cumbión Vamos al cumbión Vamos al cumbión Sale mi sabor Vámonos Irmanos Gano Irmanos Gano Discomóvil Canabá Discomóvil Canabá Vamos a bailar esta noche Y dice El pionero Sensación Caribe Próximamente de regreso Vámonos Para el sonido sueño latino Todo el salón Bolívar Próximo viernes 6 Víctor Pérez Sueño latino Vicerrumba Vámonos Vámonos Adiós Este tema para el blanú Para Tony Todos los cazadores Con la gente de Santo Domingo Coyoacán Siempre dice Como Villanada ¿Qué pasó Moco? Vamos al cumbión Esta noche Salud para los Los carreros De la Virgen de Guadalupe Famoso pelot Tomás Ojos Giorri González Ese Donas 100% Discomóvil Ganada Aquí hay grado Subido Pafarrón Llegó la gente De La Racona www.larracona.com Sale Va a ser Vámonos Vámonos Está metido ya Máquina para allá Ándale Lemus Lemus Santa Cecilia De La Mata Sonido Rudricks Ya presente Vámonos Vamos al cumbión Que ya no está en acción Ándale Vamos al cumbión Esta noche Con que ya no está en acción Chicas de negros Ciudanesa Para Sonido Charly Ándale Don Gato Para Víctor Vámonos Para la familia López De Rinconada Víctor De Poligno Vámonos Vámonos Vamos a bailar esta noche Centro comerciales La de Panta Grupo Nietzsche Estrellas Guayacán Sodor Estrella La Nueva Voz Sonido Sonorámico Llamao Fascinación Pancho Y La Década Vámonos Para Para Chicho Y todo el Falco Forever Vámonos Échale sabor Llegaron los guerreros De la Virgen de Guadalupe Vamos a pelota Más ojos Jair Gonzalo El Sedonas Y por cinta Hermanos Gano Disco Móvil Canadá Allá llegó Pepe Y toda su escuela Vámonos 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 Ándale Llemos Todos los Falcos Forever Roberto Bento Otoño Fran Pulis Escuero César Macos Isaac Llemos Gustavo Pedro Lamarrio Charmin Iris Bamba El Compatrito Iguale Combinas Y Chicho Vámonos Bienvenidos hoy Vámonos Hermanos Cano Hermanos Esco Móvil Canadá Hermanos Cano Hermanos Cano Amigos míos Continuamos Continuamos De veras En esta ocasión Donde queremos saludar A toda la gente Todos los grandes amigos Todos los grandes amigos Ingenieros A la gente de la racona Amigos de los En esta ocasión Bueno ve Está haciendo un espacio Amigos de los Toda la gente de la racona En esta noche Damas y Coyeros La música Por supuesto Radio y Televisión Por Internet La racona Para ustedes En esta noche Al igual Video filmaciones Benji En esta ocasión Damas y Coyeros A toda la gente Que los hace El honor Acompañarlos Apenas calentando Motores Vamos a enviar Solo una veniente Para Isaac Para Carla 100% amor En esta ocasión Para mi gran amigo Balú Para Tony Los cazadores De Santo Domingo Coyoacán Esta noche Presente Con los hermanos Cano Queremos informarles Que tenemos a la venta Están listas La grabación De los hermanos Cano Y en cada Comparto compacto Un calentario De regalo Amigos de los En esta noche Continuamos Dos temas Por parte de Estereo Roma 97 Antes queremos Saludar a mi gran amigo Pepe A todas las grandes Para ustedes En este día Ok Continuamos Vamos a bailar Vamos a presentar Un clásico de Colombia Para ustedes En esta noche Para mi compañerita El Kerr Para mi compañerita Juana Amigos de los Creo que sí En esta ocasión Vámonos El número se llama Goza Goza Vamos a bailar La cubierta Cantanera chunga Cantanera chunga ¿Quién me va a gozar? Ándale Javier y Pilar Alejandro Vámonos Allá llegó Zafiro Ándale Zafiro Ándale A bailar duro Zafiro Vámonos El amor para ti La música Hizo crecer Por eso Por eso nadie Te podrá De ser Sonido Habana Y compadrito Víctor Melo Ándale compadre Aquí no me arruga Las narices Compadre Vámonos ¿Verdad compadre? Aquí no me arruga Las narices Compadre Vámonos Y dice Para el tierno Chabelito el Pabas Batos locos Los kits de la zapata Para sonido Nochebuena A chingar Familia Nochebuena Familia Nochebuena Cabros Este cabrón me lo dijo mal Cabros Y dice Para el Milatones Julio Calabarteros De Pico De Venezuela Ándale Pepe Ándale Pepe Ándale Ándale Vámonos Para Sanfino Y su comadre La Miguela Ándale 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 Ahí Compadrito Betico Vámonos 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 Otro cachito Para el Güero Y la Cigarrita Monse Los Reyes Coyoacán Para mi chamaco Ándale Vámonos Vámonos Y dice Para Ricardo Diz 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 Vámonos Y para Juan Chamaco Chamaco Y la Chacarazón Y la Chacarazón Chacarazón Para el Club Corazón Cubano Para Juan Sonido Saaco Vámonos Para la gente de la Casa Alemán Vámonos Petar Romaira, Adriana Toro, Rocha Cachetes, Vámonos, Miguel Topo, Banda Padrota, Martín Carrera, Vámonos, 100% Dizio Móvil ganada, Vámonos, Guapata, para allá, Guapata, para acá, Vámonos, 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 Gancho, Vámonos, Échale candela, échale candela, para mi chamaco el gus, para quien tiene re blanco, esa noche, mi chamaco el gus. Gracias, Pilar, gracias, a tu nena, Yasarín Grandota, para Javier, gracias Javier, un abrazo compadre, gracias, Vámonos, a tus tres lindas acompañantes, gracias Javier, vámonos, ándale, ándale, Guapata, para allá, Guapata, para acá, Vámonos, gracias Alejandro, esposa Olga, gracias mil, esta noche, y Pico Parito, que no soltaba a su novia, se la vayan a robar, ándale, vámonos. Úndele la perilla, bello, úndele la perilla. Hola, gente, es Pinky, Azafines, Arizona. ¡Vámonos! ¡Sigarrita Monse, el bueno! Gasto Reclusión, Norte, dormitorio 4, de Patria Zencarnal, esa noche. ¡El loco, toda la banda! Disco Mobi, Canadá. Vamos, compañeros, continuamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a invitarlos, vamos a invitarlos, ojalá, amigos de los Javier, sí, nos escuchen. Próximo miércoles vamos a estar en la tocada, en vivo, en lo que es la menos, la que buena. Amigos de los Javier, sí, con mi amigo Gillo de la calle. Próximo miércoles estamos en la tocada, amigos de los Javier, sí, nos escuchen. Y para mandar todos los saludos, en esta gran ocasión, damas y caballeros, creo que sí. Para mi amigo Pepe, gracias, Pepe, creo que sí, sonido, caballero, quien nos invitó para estar allá, en Esplanada. Amigos de los Javier, sí, gracias, compadito, de verdad, tengo corazón, en esta noche. Amigos de los Javier, amigo Víctor Melo, amigos de los Javier, sí, y se voy con el Canadá, porque allá no me arrugan las nerezas. Bueno, gracias, compadito Melo, a toda su familia, en esta noche. Zafiro, ya llegó Zafiro. Está presente, me explico, claro que sí, sonido, ritmo latino, compadito, gracias. Peñón de los Bayos. Vámonos rapidito, porque el tiempo lo tenemos. Para el Mosco, para la gente de Cruz Luis Sánchez. ¡Vámonos! Marcela de Perdemarcos, Marcela de Perdemarcos. ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Epa, epa! ¡Escucha! ¡Ándale Zafiro, Zafiro! ¡Báilale Zafiro, esta noche! ¡Ándale Víctor! ¡Polígono los dos, esta noche! ¡Bien! ¡Para Eduardo Romero! ¡Y para Silla Claudia, esta noche! ¡Ándale Combinas, Combinas! ¡Gracias a antemano todos los bancos! ¡Roberto, gracias! ¡Peto Otoño, Rafa, Ulises Güero! ¡César Manco Xizag! ¡Emos Gustavo Pedro! ¡Labarrio! ¡Charmín Inicucho! ¡Bamba! El compa 39 en combinas Vámonos Vámonos Los bancos desahigados Agradecen un año más Para Lupina y la banda de Grisal Vámonos a Nervi Negro Hasta Santa Marta Catilla Ese niño y los chupones Vámonos Hasta Guajimalpa Irmanos Cuellar 100% Visco Mobi en Canadá Ya te dije Iris Guagas Iris Ándale Vámonos Chiche de Chiconauta Lupita La banda de La Obesidad Guautemo Vámonos Para la maestra Patti Y su dance Para Solides en la Ándale, compadre Próximamente en la racona Vámonos Repente sin causa Canadiense de coraza Felicidades de Dina La Vigo Cucho Para mi compañera El Kerr Para el Monchis Ahí viene Monchis Vámonos Hijos del Pueblo Gardines de Morelos Jesús Tres Águila Manuel Producciones Geira Vámonos Vámonos Échenle sabor Amiguin, amigo El Miguelón Ya llegó Vanessa Gracias Vanessa Ahí Producciones Geira Producciones Zampadillo Xochimico Ejillos de Uquipulco Hoy con los hermanos Gano Hijos del Pueblo Gracias Ya que así nos vamos Ándale, güero La Cigarrita Monse Para el Águila Manuel Allá en el Facebook Producciones Amarillo Pisa las ganchas Xochimico Sonido Garra, compadre Ándale, mi compadito Como compadre Su tío Melódico Esa noche Familia Noche Buena Mi compadito Roy Comadito Roy Club de Baile Melódico Vámonos Cierro compadre Con placidos Mis grandes amigos De Sonido Melo Cáu que sí A toda la familia Melo En esta gran ocasión Domás y caballeros Continuamos Que la hacen pasando Lo mejor Dos temas Y nos vamos Vámonos El número se llama Antes cedemos A la mente Compacto número 2 Sí Compacto número 2 1 y 2 Y grabando El compacto número 3 ¿Ok? Dos temas Y nos vamos Gracias Hoy 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 El número se llama Y se titula La música El tema de Volaron Las Garzas Esa noche Toda la banda De Quisán De Jatepec Adalí Lupita Sonido Celar Gracias Compadre Betico Rico Latino Volaron las Garzas Que se anidaron En mi palma Y chamaco El Gus De Narvío Blanco Parecían pañuelos Que en la distancia Decían adiós Volaron las Garzas Que se anidaron En mi palma Así volaste tú Así volaste tú Salud Salud para una Dica Vieja Organización Falco La Barrio La Bandota Me hace llorar Me hace llorar Tu ingratitud Salud Bolívar Allá nos vemos El 27 de febrero Vámonos Solo llores Tanto Corazón Sonido Pasión Latina Eso no fue amor Si no lo hicieron Y es mejor llorar Y decirle adiós Ricardo de Ciudad Cuauhtémoc Esa noche Ándale Ricardo de Ciudad Cuauhtémoc Ahí Para Freddy Perea Organización Verdugos Producciones Maniáticos Ándale Ándale mascota Todo el Falco Forever Publicidad Medina ¡Vámonos! Ándale Miguelón La Bata de la Pensil Videofilmaciones Benye Te invito a México El Chore Organización La Palmita ¡Oh! ¡Sale! Parecían pañuelos Que en la distancia Próximo 13 de marzo Roma Caliente Con los Matanceros Allí en la Campestre Aragón Todo gratis ¡Vámonos! Adictos a Lideros San Miguel Albornollán Con lo quita la bella A Toro Nene Campo Chico Peter Ándale Vanessa No specific Los Matamientos ¡No Mazace! Real Alejandro No lo llores tanto corazón Es mejor llorar Ay cuando mi amor se va y no vuelve más Ya se va, vámonos No lo llores tanto corazón Ándale sueño latino Eso no fue amor Güey, si no alcanzo a ver Y es mejor llorar Dale una plumita, cabrón Adiós ¿Qué no ves que no alcanzo a ver? Amigos de los Jutemita Más Gustavo Amadero, gracias por habernos dado las facilidades para llevar a cabo este super evento año con año Gracias ejidos de San Juan de Argon Vamos a complacer a mi amigo Roberto y los falcos que nos pagaron Con ese tema dice que si no, no nos pagaban Ok, vámonos Último tema Nos vamos Se llaman las tres cruces Ahí Los quiero Los quiero Y el saludo es para el sonido emigrante latino de David Mogollan La boccionera de Queens Nueva York Y DJ Pepino Vámonos ya Rico 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 Panita el que Rico La guanita Vámonos Cumbia Cumbia Música Cumbia de Tres Cruces, Acatlan de Osorio Cumbia de Tres Cruces, Acatlan de Osorio La toca el sonido, Cumbia de Tres Cruces De Tomás y Pedro, Rojas Catana Cumbia de Tres Cruces, Acatlan de Osorio A la venta los últimos compactos Este tema para... La body roberto, la body roberto Vámonos, y dice Gracias a la delegación, Gustavo Bandero Gracias Saludo para los herones 100% de larga vida Y grande Vámonos A ver de monches Otra vez Otra vez Para mi ayudo Lalo Me ha dado Oscar Ahora el signo de Jero, me dirá mi ayudo Está bien mi niño, eh Cuídeme mi niño, cuídeme mi niño Vámonos Para... Esos Chipones Forever Ese niño Ese niño Guajimalpa Vanessa Zafiro Zafiro Cumbia de Tres Cruces, Acatlan de Osorio Producciones Amarillo Cumbia de Tres Cruces Esos Chipones Amarillo Oigan y su móvil Ya nada Vámonos Y dice Paradisos Doritos Allí está Cuba Guapo al Verdugo Chanegle Alejandra Banda del 28 Colón de Percel Viven las noches Buenos días Ya nos vamos Gracias hoy Nos vamos Cruces Acatlan de Osorio Cumbia de Tres Cruces Acatlan de Osorio La toca el sonido Disco Movie Encarada Gracias Aikido De San Juan de Aragón Rojas Catana Últimos compactos hoy La base de Chucho Para Roberto Y su papá la mena Y dice Los Zafiros De un corazón cubano Sonidos a ojos Adiós Toda la gente de Santa María de la Rivera Sonido Melo Gerardo Melo Rumba Havana Toda la familia Melo Esta noche Adale Peque Adale mis pegas Lo bueno que no dejaron ir para allá Ahí ¿Ahí estás filmando compadre? Ya nos vamos Es el Armando 27 Abriendo un dedo Es que sí En esta nueva ocasión Gracias Nos vamos Nos vamos Gracias Aikido Gracias Aikido Gracias Aikido